el sistema solar ahorita está demasiado fuerte yo estaba escuchando las noticias que viene la era del niño y esa conversaciones más así como de se les escucha como una conversación de profesionales de trabajadores uno de campo no 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 más de jornaleros más profesionales porque fíjese que ya que el sapo estaba tocando ese tema me interesó por eso me viene porque está preocupante la situación de verdad mire yo yo la verdad le voy a ser sincero yo eso del calentamiento global yo no creía que fuera así de cierto no creía que nos fuera a empezar a afectar nosotros no yo no más he escuchado yo sobre el calentamiento global y todo lo que nosotros estamos haciendo con 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 mal cuidar el medio ambiente pero yo pensaba que eso tal vez iba a ser a largo plazo quizás uno a unos mil años de acá así como no antes antes lo que pasa que no le daban tanto énfasis ahora imagínense que ahora cuando hacen las reuniones de la onu y todos esos presidentes allá en europa y todo el mundo los temas principales son eso el calentamiento global y que lo que siempre no no digamos porque se reunen para eso cuando van a tirar un cohete tienen que aprobarlo los de la no sé qué porque cuando abre la capa de ozono dejan de que dejan unos grandes hoyos ellos de pegar como hay una capa que proteja los rayos solar una nueva noticia pero es mala nueva pero pero que entre en el tema por favor entre en el tema hace poco estaba viendo va estaba en tiktoks entonces va y yo vi que salió una noticia donde decía que se va a hacer más más caliente porque han visto que en el sol han visto como una sombra como una mancha en el sol son son erupciones solares son tormentas solares radiación que llega a la tierra es que se está haciendo cabal enfrente del mundo nuestro planeta va a afectar los manos otros no es así una capa que esté así sino que es algo natural que está creado pero con la contaminación que nosotros estamos generando esas partículas de smog y todo eso llegan a la esa capa de ozono y entonces te está prácticamente debilitando vaya es que mire de eso estamos hablando ahorita ese es el tema principal mire como este invierno yo sinceramente no había visto ninguno yo que recuerde de haber visto un invierno así de seco como este jamás sinceramente como seres humanos eso de reuniones de la voz no es más de política que otra cosa no se preocupan objetivo digamos de los vamos a reunir preocupadamente para ver qué hacemos a nivel mundial porque porque por ejemplo si usted ve la tala de pero bien que acabo de escuchar algo que dijo la norma que dijo norma no venga para acá no me la vamos a explicar venga 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 que está tan caliente que mejor me voy a meter aquí en la vuelta vaya pero también acorde uno que hay un tiempo en la biblia que dice que van a ver 22 verano y dos inviernos entonces ahora de hecho estaban entonces de escuchado de que habrán tormenta terremoto yo escuché un pastor está pasando el caso de que hay una persona que se está haciendo pasar como el mesías anticristo anticristo vaya entonces está eso y es mucho apelmazado vez y muy apelmazado mucho lo está llevando hasta la hojita está también en la biblia por eso le digo casi prácticamente son las profecías vaya yo yo vaya la biblia la biblia y lo que dice tiene que cumplirse es cierto pero tal vez no es la era nosotros a veces a veces nosotros decimos es una profecía y se va a cumplir pero no estamos fijando no como dice el tico que nosotros también estamos causando eso tal vez lo estamos disfrazando es una profecía pero en realidad nosotros no estamos cuidando el medio ambiente que llegó hasta nueva york y todo eso los desodorantes los aerosoles los matamosquitos todos queremos justificar las acciones de nosotros los humanos para que las profecías se cumplen en algún momento pero que estás haciendo vos para que el mundo no lo que la profecía se va a cumplir cuando sea algo natural no cuando sea algo que nosotros hemos provocado porque lo que nosotros lo que está pasando ahorita es un proceso de deterioro pero que nosotros también tenemos que tener en cuenta que cuando dice vaya si estamos hablando bíblicamente tenemos que tener en cuenta que uno como seres humanos no sabemos cuándo se va a cumplir la profecía porque también yo he escuchado que no lo predica no es que yo lo haya leído ni nada pero a veces también lo predica y dicen de que Dios dice en su palabra que el mismo hombre dará la señal de cuando él vaya a venir no nadie sabe se dice que vendrá como un ladrón en la noche pero con eso tampoco te tienes que confiar porque dice también que van a venir muchos en mi nombre va dejemos de hablar de la vida porque nosotros no sabemos ni papas estamos enfocados en que esto es un proceso que nosotros hemos causado viene desde la edad de nuestros padres y de la era moderna donde empezó la tecnología y digamos desde que desde que inventaron los automóviles los trenes y todo eso ajá la era industrial eso yo la vez pasada hasta casi como ayer o antier de que vi las noticias y que estaban diciendo de que esta lo de la esto de las ajá no de lo del niño que supuestamente hasta lo del mar lo del mar que supuestamente se está calentando más de lo normal porque lo del mar está aumentando el calor del agua también del vapor de tanta sequía que hay los polos se aumenta el nivel del mar y no por eso que Nueva York se está hundiendo pues va y usted de Venecia hace 10 años y Venecia ahora como es la diferencia del nivel del agua ha subido ha subido es que sube y usted cree que digamos va como hay yo los documentales sale va que hay cree que hay otro planeta como que hay así como recursos como la tierra que dicen que digamos que solo la gente no enfoquémonos ahorita en lo que estamos haciendo choco porque va eso es paja no hay ningún otro planeta donde no podemos vivir paja que si hay pero tal vez no cerca no obviamente imposible llegar pues ni aunque fuera Marte es paja llegar para que vayas a Marte solo la gente tal vez que tiene millones millones de millones para llegar gracias imaginen que como un pobre se le van a llevar para otro planeta ajá así que enfoquémonos en el medio ambiente lo que estamos haciendo ahorita ya reina lo que está pasando ahorita solo hablemos de lo que está pasando ahorita reina en el salvador vaya en el salvador y no solo es amor sino que el mundo vaya mire estamos en el mes de casi julio ya casi julio ya pasaron dos meses que tendrían que haber sido de lluvia sí porque fíjense que abril cuando más o menos faltan 10 días para que ya empieza ya comienza la lluvia y se acuerda que nosotros nos confiamos y dijimos que va a ser bonito porque para el día de mi cumpleaños en marzo llovió una vez fue la primer lluvia que cayó pero yo esta escuchando mi petición es la primera que quiero que no llueva oye te la suelo mira a ver si mira a ver si te vas a echar encima a todos los agricultores también eso es cierto calma mire calma mire este mejor ponerte las pilas vos y deja de pedirle eso a dios es que es cierto es que mire es que escuchenme lo que estoy diciendo es que antes a mi o sea a mi todo el tiempo me ha gustado el verano y también no me ha gustado que llueva pero también escuchenme escuchenme lo estoy diciendo de que ajá de que estoy diciendo que a mi siempre me ha gustado el verano y siempre me ha gustado que no llueva pero también pensaba ponernos a pensar en los agricultores en la siembra imagínese que si no hay maíz no hay frijol y todas las cosas no comemos nosotros y pues ahora ahora si nos ponemos en el lugar de los agricultores es que piensen que también es verdad que en vez de si no te alcanzo a desarrollar el cerebro vos vas no lo que no me alcanzo es que me dejara terminar de hablar eso el problema es que nos callamos antes de lo que acaba de decir digo lo contrario con eso le digo es que a mi siempre me ha gustado pero si nos ponemos en el lugar de los agricultores dije ya ven que mi atención me ponen ¿como quererse lavar las manos en 5 segundos? ¿como quererse la quitar? es cierto porque vaya yo lo que estoy diciendo es que a mi siempre yo le he pedido a dios de que no vaya a llover por lo de mi casa va pero estoy diciendo de que si nos ponemos en el lugar de los agricultores yo no sé si dios se pusiera a escuchar todo porque muchas agricultores ahorita le están rogando a dios que llueva a dios que llueva por eso te estoy diciendo ahí escucha la palabra ya ves ya ves ya ves ok estamos hablando de lo que está pasando no nos perdamos el tema porque llevas perdidas del tema a mi no me gusta ves viejo a mi no me gusta que el invierno sea así porque al comienzo del invierno no llueve para nada y eso se va acumulando y a finales viene a descargar todo y hace grandes desastres a mi no me gusta para nada ni descargar ni nada es verdad es que es verdad escuchenme si ustedes escuchan un ratito yo les voy a explicar lo que está pasando pero es que como no se calla la besi entonces como les explico pues estoy hablando ya voy a hablar para que de verdad para que vea que no se callan no se callan ya callaron bueno entonces en otro video les cuento espérame vamos a ver